Los perros son animales muy cariñosos, tiernos y obedientes, siendo considerados además como el mejor amigo del hombre, debido a su lealtad e inmenso amor para con sus amos. Sin embargo, hay una historia muy tétrica que gira en torno a ellos y que tiene los suficientes ingredientes para considerarse algo terrorífico y muy misterioso. La historia nos dice que si nos ponemos las lagañas de un perro en los ojos, seremos capaces de ver cosas paranormales, como espíritus, fantasmas y también condenados. Esta leyenda urbana tiene sus orígenes en México, sin embargo, muchas personas en toda Latinoamérica e incluso al indagar más en este tema, me di cuenta que varios países del mundo conocen esta leyenda urbana. Siendo algo interesante, ya que distintas personas de diversas partes del mundo también hablan y creen en lo extraño de este fenómeno. La razón por la cual una persona podría ser capaz de ver espíritus o fantasmas con las lagañas de perro se debería a que según en la creencia popular, los perros son capaces de ver y escuchar cosas paranormales. Ya que son varias las personas que escuchan aullar a los perros en las madrugadas, esto se debería a que estarían espantando los fantasmas que pasarían cerca de sus casas. Esta idea toma más fuerza en vísperas de todos santos en nuestro país Bolivia, ya que de manera extraña la noche antes de todos santos, que es en la cual las almas llegan a nuestro mundo, los perros aúllan más de lo habitual en la madrugada. Además de eso, hay varios videos que muestran a los perros ladrando a lugares donde, a nuestra percepción, no hay nada ni nadie, pero ellos son capaces de ver y sentir cosas extrañas a su alrededor. También casos de perros que juegan con los fantasmas de sus amos ya fallecidos. Sería entonces, por todas estas evidencias, que las personas teorizan que si te pones las lagañas de un perro, serías capaz de ver y percibir el mundo de la misma forma que ellos. Siendo algo que aterra y al mismo tiempo da curiosidad a las personas que escuchan este relato. Hay historias de gente que se pusieron las lagañas de perro y que, según estas mismas historias, pudieron ver cosas paranormales. Es por ello que se recomienda no ponérselas por el riesgo de que la persona enloquezca e incluso moriría debido al shock emocional que sentiría al estar en constante presencia de estos entes paranormales. En este pequeño relato que veremos a continuación, podremos saber más sobre este extraño fenómeno de las lagañas de perro. Se cuenta que hace años atrás, un señor en el campo decidió ponerse las lagañas de perro, debido a que cada noche los perros aullaban constantemente, incomodándolo y quitándole el sueño. Lo más extraño era que cuando el señor salía a ver por qué aullaban sus perros, él no veía nada. Lo único que veía eran los ojos de sus mascotas brillando en la oscuridad y aullando a un vacío cubierto por la intensa oscuridad de la noche. Fue así que, harto de escuchar esos aullidos, decidió ponerse las lagañas de sus perros para ver al fin qué tanto veían y qué era lo que los incomodaba. A pesar de que la gente del pueblo le advirtió que no lo hiciera debido a que era peligroso e incluso podía enloquecer, él no hizo caso. Fue así que esa misma madrugada, a eso de las tres, escuchó nuevamente los aullidos de los animales. Así que, harto de tener que aguantar eso cada noche, salió afuera en plena oscuridad y vio a sus perros estar muy inquietos. Así que, sin dudarlo, el señor encendió su linterna alumbrando a los ojos de su canino amigo y le quitó las lagañas que éste tenía en el ojo. Fue así que él se puso esas lagañas pensando que por fin podría ver qué tanto molestaba a sus canes y de paso probar que todo lo que decía la gente era falso. En un principio, no sintió nada más que un simple escozor en los ojos, pero justo cuando pensó en quitárselas porque le incomodaban, vio de manera aterradora a tres entes, los cuales estaban parados frente a él. Al observarlos, vio que vestían ropa muy vieja y se veían muy pálidos. Poco a poco, él notó que no caminaban, sino al contrario, estaban flotando y no tenían pies. Parecían como si fueran cristalinos y transparentes. Casi no dio crédito a lo que sus ojos estaban viendo. El señor se quedó congelado y no pudo mover ni decir nada. Lentamente sentía como la respiración abandonaba su cuerpo. Fue así que entonces sintió una mano que le tocaba en la espalda. Era tan helada y escalofriante. Así que el señor, con todo su esfuerzo, logró voltearse y pudo ver al fantasma de su difunto hermano mirándole fijamente. Parecía estar enojado y al mismo tiempo asustado. El señor entonces sintió que la respiración lo abandonaba una vez más y escuchó por última vez a su hermano decir, «Hermano, ven conmigo». Seguidamente a sus perros aullando y ladrando descontroladamente. Eso fue lo último que escuchó, ya que su corazón no resistió el shock tan impactante del momento y falleció esa misma noche. Por incredulidad, pero sobre todo por esa curiosidad tan grande que tenía sobre las nagañas de perro. Siendo eso mismo lo que le costó la vida. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya parecido interesante, ya que de niño era otra de mis leyendas urbanas preferidas. Siendo además, la historia del final de mi completa autoría. Muchas gracias por ver el video. Suscríbanse, compartan y no olviden seguirme en la página oficial de Facebook. Conmigo sería en otra ocasión. Y como siempre, hasta luego. ¡Gracias!